de nuestras generaciones. De esto, hace ocho días hablamos acerca de los dos autobuses. ¿Se acuerdan? Dijimos que figurativamente hablando, como una metáfora, esto no es bíblico por supuesto, es una metáfora. Dijimos que podemos pensar, imaginarnos como que hay dos autobuses. Un autobús que se llama el autobús de la visión. En este autobús de la visión, el chofer es guiado directamente por Dios. El viaje es directo al plan de Dios. No hay desviaciones a derecha ni izquierda. Se suben los que quieren ser protagonistas, a los que Dios llama y quieren ser protagonistas, son los que se suben a este autobús. Una de las condiciones es que todos tienen que enfrentar juntos todo lo que venga. Juntos, adentro del autobús. Si les tocó turbulencia, si les tocaron baches, juntos adentro todos. Nadie se baja, nadie se raja. Todos seguimos de frente, sin voltear a derecha ni izquierda. Cuando este autobús llegue a su destino, va a alcanzar la meta y la visión de Dios. Y no solamente eso, sino que va a dejar trazado un camino para las siguientes generaciones. El otro autobús, al que hemos llamado el autobús del despropósito, En este se suben, bueno primero el chofer, pues es un ayudante de Satanás. Ahí no más. Se suben, va atrasito del otro autobús, nunca lo va a rebasar. El autobús del despropósito siempre va atrás, 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 atrás. Nunca lo va a rebasar, ¿sabes por qué? Porque Satanás no tiene la habilidad de crear una nueva visión para tu vida. Él puede distorsionar lo que Dios está haciendo. Él puede imitar lo que Dios está haciendo, pero nunca va a poder ir adelante del plan de Dios. Así es que siempre va a ir atrasito con mucha paciencia, eso sí, esperando a ver quién se sube. Este autobús se detiene, para donde la gente quiere. Cuando la gente dice párale, se para, no hay ningún problema. Se desvía constantemente. Cuando ve que viene un problema, mejor se desvía. Se sube la gente que simpatiza con la visión, pero no quiere comprometerse mucho. Está muy suave el ambiente, pero hasta ahí nada más. Solamente quieren pasarla bien. Puede ser que lleguen a su destino, puede ser. Pero si no llegan, no pasa nada. Pero lo más seguro es que sus generaciones atrás no van a llegar a su destino. Así es que hay estos dos autobuses. Cuando Dios te ha llamado, cuando Dios llama a alguien, no es fácil mantenerse en el autobús de la visión. No es fácil, pero por eso el autobús del despropósito siempre va a venir atras pegadito, listo para levantar a los que se van bajando del autobús de enfrente. Así es que Abraham, Abraham tomó su autobús, caminó y cumplió su función. ¿Verdad que sí? Lo vimos hace ocho días. Ahora vamos a hablar acerca de David. Vamos a subir a David al camioncito de la visión. Número uno, ¿cuál fue el llamado que tuvo David? ¿Cuál era la misión que Dios le da a David? Dios había escogido, vamos a ir al primer libro de Samuel y vamos a ver rapidito algunos pasajes de la vida de David. Por supuesto no vamos a hablar de todo lo que es la vida de David, es demasiado. Dios había escogido a un hombre llamado Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, para que fuera rey sobre la nación que ya se había formado, una nación grande, una nación fuerte, esta nación era producto de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que hablamos hace ocho días. ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y haré de ti una nación grande y te bendeciré y la gente te va a bendecir y al que te bendijere, bendeciré y al que te maldijere, maldeciré. ¿Verdad? Y tu descendencia va a ser grande, enorme. Abraham se murió, la verdad, sin haber visto lo que Dios le había prometido. Sin embargo dijimos que el plan de Dios trasciende más allá del tiempo y aquí estamos 900 años después, alrededor de 900 años después. Te puedes imaginar, son un montón de años. Casi 900 años después, Dios vuelve a llamar a un hombre llamado Saúl para que sea el rey sobre la nación que le había prometido Abraham 900 años atrás. Sin embargo, Saúl en su arrogancia era un tipo aventado, era un tipo astuto, era un tipo fuerte. La Biblia lo describe como que de toda la nación, todo el pueblo de Israel, todos los varones, él sobresalía una cabeza, o sea que era un poco así alto como yo más o menos. ¿Verdad? Sobresalía una cabeza completa y era fuerte, valeroso, era así, bien parecido el tipo y todo. Uy, todo el mundo le tenía miedo a Saúl. Pero en esa arrogancia, Saúl decide bajarse del autobús de Dios, bajarse del autobús de la visión. Dios lo había llamado para que estableciera una línea, un linaje real a través del cual al pasar los años iba a venir un rey que iba a gobernar a toda la humanidad. Así es que llama a Saúl, pero Saúl se la cree de a de veras y Saúl se vuelve arrogante, Saúl se vuelve vanidoso, menosprecia el ministerio del profeta Samuel. Lo hace a un lado y dice ¿Por qué nada más Samuel puede presentar ofrendas y holocaustos? Yo soy el rey, yo soy Juan Camanei, así es que yo puedo hacer todo lo que quiera. Y se le hizo fácil meter las manos en las cosas sagradas de Dios y Dios lo tuvo que desechar. ¿Por qué? Porque Saúl tomó la opción de bajarse del autobús de la visión de Dios y subirse atrás al autobús del despropósito. Así es que Dios lo tiene que eliminar, Dios lo tiene que sacar. Pero Dios entonces le dice a Saúl por medio del profeta Samuel Dios se ha buscado a un prójimo mejor que tú. Tú estás abajo, vete para el camión de atrás y Dios va a traer otro chofer para este autobús. Y entonces, primero de Samuel capítulo 16, ahí empieza la historia. Primero de Samuel capítulo 16. Cuando ya lo tengan digan ya hay, ya mero, no lo hallo. ¿Se fijan cómo les dije? No digan amén, digan sí, ya, hay y todos. Amén, amén, amén. Está bien, digan amén. Amén, ahora sí. Primero de Samuel capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Fíjate a qué grado había llegado ya Saúl, ¿no? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio de Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Y eso fue Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Sabían, Samuel era un hombre fuerte también. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira, ¿qué? El corazón. Es decir, la intención, ¿verdad? El deseo que tienes, lo que hay dentro de ti. Versículo 8 Entonces llamó a Isaí, el papá, a Binadab. Y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí de Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y las muchachas dijeron, amén. Las muchachas. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel. Oh, versículo 13, perdón. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Allá en las llanuras, en el Monte Carmelo. David recibe un llamado, hermanos. Para el que obviamente, como les dije al principio, David no estaba capacitado. Era un muchacho. No sé, quizás 12, 13 años. Y lo ungen como rey de Israel. Tú vas a ser el sucesor de Saúl. Todo el mundo conocía a Saúl. Todo el mundo sabía lo que significaba ser un rey. Y cuando le dicen a David y le derraman el aceite, aunque no se lo dice literalmente Samuel, ellos entendían lo que significaba ese acto del ungimiento con aceite. Entonces, Dios le hace un llamado a un muchacho que no estaba capacitado para poder atender ese llamado. Cuando Dios nos llama, hermanos, les dije al principio. Muchas veces no estamos capacitados para lo que Dios quiere que hagamos. Pero en el transcurso de nuestro caminar con Dios, Dios nos va a capacitar. Fíjate cómo es la ecuación ahí. Dice que vino el muchacho, Samuel lo vio, Dios da la orden, úngelo, llámalo, invítalo, porque él es el que yo quiero. Y dice que cuando Samuel unge la cabeza de David, a partir de ese momento, el espíritu de Jehová estuvo sobre David. Cuando Dios llama a algunos de nosotros al ministerio, algún servicio, algún trabajo que tenemos que hacer, hermanos. No esperen que suenen campanitas y que vengan angelitos y que venga el espíritu de Samuel a ungirte con aceite. Cuando el pastor de la iglesia te dice, hermano, siento que Dios te ha llamado para esta obra. No lo dudes, no lo dudes. Yo me puedo equivocar, pero Dios no. Cuando Dios te llama, Dios va a poner en ti. Y lo primero que todo el mundo dice, ay no, pastor, ¿cómo cree? Yo, uy, no, no. ¿Quién soy yo? Como Gedeón. Yo soy pobre en Manasés. Mi familia es de las más chiquitas. Yo soy un hombre temeroso. Yo, yo, no, yo. Y empezamos a poner un montón de pretextos. Y mira lo que hizo Gedeón. Dios a través de Gedeón. Mira lo que hace Dios a través de David. Así es que cuando Dios nos llama, hermanos. Cuando Dios me llamó hace 30, más de 30 años. Tenía yo 20, yo vuelve de años. Y el pastor de la iglesia donde estaba me dijo, agárrate un grupo de muchachos y vete a empezar una obra nueva. Empieza una iglesia nueva. Dije, pastor, yo no soy pastor. Yo no sé predicar. Ve y empieza una iglesia nueva. Y me salí con mis muchachos, ocho jovencitos de la iglesia, que se me quedaban viendo así. ¿Y ahora qué hacemos? Ni idea, man. ¿Tú qué sabes hacer? Pues yo sé tocar la guitarra. A ver, pásate tú. ¿Tú qué sabes hacer? Pues yo medio le rasco al piano. A ver, pásate tú. ¿Tú qué sabes hacer? Pues yo sé poner los acetatos. Antes no era proyector, eran acetatos en un retroproyector. Yo sé poner los besos. Ah, pues tú vas a ser el acetatista oficial ungido por Dios para poner los besos. ¿Tú qué más sabes hacer? Pues yo estoy tratando de prender batería. Pásate para acá. Dije, pues vamos a empezar el culto. Resulta que todos estaban acá y no había nadie ahí. Nada más mi esposa la que estaba ahí. Era el público. Y empezó la iglesia. Cuando Dios te llama, no sabes qué hacer. No sabes por dónde empezar. Me ha tocado aquí invitar a algunos de ustedes al servicio. Y casi todos, su reacción ha sido esa. Ay, pero pastor, ¿usted cree que tú dale? Y Dios respalda. Cuando empieza uno a trabajar, Dios empieza a darte las herramientas. Dios empieza a darte las instrucciones. Gente que no hablaba para nada. Y de pronto le dice, quiero que seas maestro de escuela dominical. Y ahora son excelentes maestros de escuela dominical. Y ahora los niños los adoran como maestros de escuela dominical. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, Dios va a poner la capacitación. Y va a poner lo principal. La unción de su espíritu sobre ti para realizar la obra que Dios quiere que realices. Dios lo hace. No somos nosotros. No somos nosotros. Así es que cuando Dios te llame. Cuando Dios te invite. Cuando Dios use al pastor o alguno de los líderes para invitarte. Que te diga, quiero que me ayudes en esto. Quiero que te involucres en esto. Quiero que te cales en esto. No lo dudes. Es Dios. Que está derramando su cuerno de aceite sobre ti. Porque quiere que tú seas protagonista de la historia bíblica. De lo que Dios está haciendo. Quiero que prediques Arturo. Y vas a predicar. Vas a predicar. Me canso que vas a predicar Arturo. Porque tienes una gracia para hablar hermano. Ayer nos tuvo como tres horas ahí. A Chuy y a Ociel. Y estábamos ahí oyendo sus aventuras. Sus historias. Le digo Arturo. Nomás métele un versículo bíblico hermano. Y me canso que caemos aquí postrados los tres. Dios te va a usar. No lo dudes. Así es que David tiene un llamado hermanos. De parte de Dios. Tiene un llamado. Para el que obviamente no estaba capacitado. Pero Dios lo iba a meter. A una universidad muy especial. Muy especial para capacitarlo. Para ese entonces. David empezó a adquirir algunas herramientas. De parte de Dios. Que eran necesarias para su labor. Cuando Saúl necesita. En su corte. En el salón del trono. El rey Saúl necesita. Un músico. Necesita alguien que venga. Porque cuando él se pone como loco. Solamente la música lo logra apaciguar. Así es que les dice. Necesito que me traigan a alguien. Que sepa tocar. Y uno de los criados de Saúl. Primera de Samuel. Capítulo 16. Versículo 18. Dice. Entonces uno de los criados respondió diciendo. He aquí yo visto a un hijo de Isaí de Belén. Y ahí están las características. Número uno. Que sabe tocar. O sea no le hace a loco. Sabe tocar. Es valiente. Es vigoroso. Es hombre de guerra. Es. Híjole. Esto como hace falta en estos días. Prudente. Es prudente. Habla cuando tiene que hablar. Se calla cuando se tiene que callar. Se retira cuando sabe que está de más. Participa cuando sabe que su presencia es requerida. La prudencia. Que hermosa virtud. Es prudente en sus palabras. Y por si fuera poco mano. Es hermoso. Está carita el chavo. No te llega. Pero. Era hermoso. Si yo sé. Nomás te falta la cabellera rubia acá. Así es que David hermanos. Es escogido por Dios. Ungido por el profeta Samuel. Se sube al autobús. Y empieza a conducir. Rumbo a la misión que Dios tiene. Y empiezan los obstáculos. Al igual que Abraham. Empiezan los obstáculos. Primer obstáculo. Su edad. ¿Cuál fue el primer obstáculo de Abraham? ¿Se acuerdan? Su edad. También. Hace ocho días. El primer obstáculo de Abraham. Su edad. 75 años. Demasiado viejo. Primero obstáculo de David. Su edad. Demasiado joven para la misión. Pero Dios así los llamó. ¿Qué significa esto? A Dios no le interesa cuántos años tienes. A Dios no le interesa si tienes 15, 16, 17 años. O si tienes 50. O si tienes 60. O si tienes 30 o 40. A Dios no le importa la edad. A Dios lo que le está importando es la disposición que tienes de obedecerle. A Dios no le interesa cuántos años tienes. A Dios no le interesa qué es lo que te duele y qué es lo que no te duele. Abraham a lo mejor ya le dolía todo. Ya le rechinaba todo. David estaba nuevecito. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es qué deseo tienes de manejar el autobús. Si quieres llegar a la misión. Si quieres ir en pos de esa visión que Dios ha puesto delante de ti. David era demasiado joven. Era apenas un muchacho. No tenía ni idea de lo que significaba lo que acababa de suceder en su vida. El ungimiento de Samuel sobre él. Así es que él seguía su vida normal. Cuidando sus borreguitos. Mientras sus hermanos mayores eran ya parte del prestigiado ejército de Saúl. Primero de Samuel 17.13. Dice. Y los tres hijos mayores de Isaías. ¿Se acuerdan los que le presentó primero a Samuel? Habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran. Eliab. El primogénito. El segundo Abinadab. Y el tercero Sama. Tan bonitos los nombres, ¿no? Si alguien tiene por ahí en plan es un chamaco nuevo. Ahí hay buenas opciones. Eliab. Bonito nombre, ¿no? Jorge Eliab. Poderoso se oye eso. Aún así. Aún así. A pesar de su corta edad, hermanos. David sabía lo que hacía. Y sobre todo, ¿para quién lo hacía? David sabía lo que hacía. Pero sobre todo, ¿para quién lo hacía? ¿Para quién estaba trabajando David? Segundo obstáculo de David. Al igual que le pasó a Abraham, había maldad en la tierra. Ahora, el avance y el desarrollo del plan de Dios estaban siendo obstaculizados por un pueblo llamado los filisteos. En el tiempo de Abraham fueron los cananeos. Ahora se llamaban filisteos. Querían someter a Israel. Querían gobernar a Israel. Querían someterlos. Querían esclavizarlos. Representaban también la maldad. Representaban el temor del pueblo de Dios. El capítulo 17 de 1 de Samuel empieza a narrar la historia de cómo el campamento de los filisteos atemorizaba al campamento de Israel. Y dice que en medio de ese campamento había un hombre grande, un paladín, un guerrero filisteo llamado Goliat, un gigante. Medía casi tres metros de alto el tipo. Dice que su lanza era como un telar. Y tenía una espada y tenía casco y tenía armadura. Y salía todas las mañanas a gritar. Y a atemorizar al pueblo. Y se pavoneaba de su grandeza y de su fuerza. Y atemorizaba a la nación de Israel. Versículo 11 del capítulo 17. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. El ejército de Saúl tenía miedo. Los hermanos mayores de David tenía miedo. Así es que se presenta un primer obstáculo. Va David en su autobús de la visión de Dios. Y se le presenta un obstáculo. Pero David sabe hermanos. Que el autobús tiene que seguir adelante. Y sabe que ningún gigante se iba a poner delante del plan de Dios. Y si Dios lo había escogido era por algo. Así es que si había que pelear contra un gigante. Y eso es precisamente lo que él tenía que hacer. Si hay que pelear, pues a pelear. No le dio la vuelta. No lo evadió. No lo evitó. Se amarró el cinturón de seguridad. Aceleró hasta el fondo para atropellar al gigante. Y lo atropelló. Qué fácil hubiera sido con un autobusote de estos. Lo cierto es que no fue un autobús. En lugar de autobús era una piedra. Una piedrita. Y una hondita. Pedazo de lazo. Pedacito de cuero ahí. Era lo que tenía. Pero el que dirigía la mano de David, hermanos. Era el mismo Dios que lo había llamado. Y que lo estaba capacitando. Porque una de las características que vieron en David. ¿Se acuerdan lo que dijo el criado de Saúl? Jehová está con él. El Señor está con él. Y el que Dios esté contigo, hermano. El que Dios esté conmigo. No significa que nuestras vidas van a estar libres de obstáculos. El hecho de que Dios nos haya llamado. El hecho de que Dios te llame. No significa que vas a vivir libre de obstáculos. No vamos a vivir libres de situaciones difíciles en nuestras vidas. Y esos obstáculos van a venir a tratar de intimidarnos. A tratar de convencernos de que nos bajemos del autobús de la visión de Dios. Y que nos vayamos mejor al de atrás. Ese está más tranquilo. Está más fácil. No hay compromiso. Si llega el gigante. Mejor le damos la vuelta. Y no lo vemos. Y allá que se quede. Y otros que peleen con él. Yo me voy en el otro autobús. En ese no me comprometo. No hay tanto problema. Y voy atrás. Pero si estás dentro de la visión de Dios. Y si quieres ser parte de la visión de Dios. Entonces tenemos que enfrentar el obstáculo. Tenemos que avanzar hacia él. Tenemos que ir adelante. Hacia donde Dios nos dijo que tenemos que ir. El que Dios vaya con nosotros. El que Dios nos llame hermanos. No va a significar que él no va a estar al pendiente de nosotros. Él va a estar en medio de esas circunstancias difíciles. Él va a caminar delante de nosotros. Él va a abrir caminos delante de nosotros. Él va a dirigir nuestros pasos todo el tiempo. Y Dios se va a encargar. De que esa pequeña piedra. Pegue en medio de los dos ojos del gigante. Es Dios. El que dirige la piedra. Pero. Era David. El que tenía que hacer girar la onda. Dios dirige la piedra. Pero tú eres el que le da las vueltitas a la onda. ¿Me entienden? Dios le va a pegar al gigante. Dios lo va a destruir. Pero tú. Tienes que hacer girar la onda. Tú la tienes que empezar. A caminar. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que te debes de mantener firme. En el propósito por el cual Dios te llamó. Significa que no te debes desviar. De tu objetivo. Significa que tienes que levantar tu mirada. Para ver al frente. Tu objetivo. Significa que dejas de. Dejar de ver hacia abajo. Lo que está pasando en tu vida. Tus problemas. Tus errores. Lo que cometes. Lo que te duele. Lo que no te duele. Lo que te falta. Lo que necesitas. Lo que te hicieron. Lo que te dijeron. Tienes que dejar de ver eso acá abajo. Levantar tu mirada. Para ver de frente el objetivo. Para poder atinarle. Y para poder mover la onda. Y lanzarla. Y que Dios la dirija. Y pegue en el lugar donde tiene que pegar. De otra manera. El gigante no se cae. De otra manera. Quedas vulnerable. Y el gigante viene. Y el gigante te pone una paliza. De muy padre y señor nuestro. Y ahí quedamos. Mover la onda. Significa. Que tenemos que entender. Que detrás de nosotros. Está un pueblo. Atemorizado. Esperando a ser liberado. Ese pueblo se llama tu esposo. Se llama tu esposa. Se llaman tus hijos. Se llaman tus nietos. Tus bisnietos. Tus tataranietos. Se llama tu iglesia. Se llama la ciudad donde vives. Detrás de nosotros. Hay un pueblo. Atemorizado. Detrás de nosotros hermanos. Hay un pueblo que tiene miedo. Detrás de cada uno de ustedes. Que está aquí sentado ahorita. Escuchando esta palabra. Ustedes conocen. Y pueden poner en su mente ahorita. Alguien. Un familiar. Un amigo. Un conocido. Que saben que tiene miedo. De alguna situación. Miedo de una enfermedad. Miedo por algo que está pasando en el trabajo. Miedo por lo que está sucediendo con las leyes de migración. Miedo por lo que está pasando con sus parientes en México. Miedo por cualquier tipo de gigante. Atrás de nosotros hermanos. Hay un pueblo que tiene miedo. Y sabes que. Muchas veces nuestros hijos. Aunque no nos los digan abiertamente. Ellos tienen sus propios miedos. Ellos tienen sus temores. Ellos están pensando. ¿Y qué va a pasar si? ¿Qué va a suceder si? Se aplica esto. ¿Qué va a pasar si? Papá se va de casa. ¿Qué va a pasar si mamá? Se encuentra otro. ¿Qué va a suceder si? Ellos tienen sus miedos. Cuando hay un obstáculo delante de nosotros. No se les olvide. Detrás de nosotros. Hay un pueblo. Atemorizado. Que necesita. Ser. Liberado. Esto significa girar la onda. Empezar a girar la onda. Y avanzar con paso firme hacia el obstáculo. Y lanzar la piedra. Dios se va a encargar de que la piedra. Pegue. En el lugar exacto. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú la lanzas. En el nombre de Jesús. La piedra pega donde tiene que pegar. Y el gigante se cae. Tercer obstáculo de David. Tuvo que enfrentar los celos. Del rey Saúl. David se convierte en un gran hombre de guerra. Después de esta batalla. Gana renombre entre el pueblo. Entre el ejército. Lo hacen parte ya del ejército oficialmente. Y se empieza a convertir en un hombre poderoso. Dentro del reino de Saúl. Capítulo 18 de 1 de Samuel. Desde el versículo 6. Dice. Aconteció que cuando volvían ellos. Cuando David volvió de matar al filisteo. Salieron las mujeres. Ay, las mujeres. A mí las imagino deschongándose ahí, ¿no? Luego que el otro estaba cute. ¿Verdad? Imagínate. Pues más celos le dieron al otro. Salieron las mujeres de todas las ciudades. Paso. Eso parecía concierto de menudo, mano. Concierto de. En zinc. De esos. Un montón de adolescentes, ¿no? Ahí. De todas las ciudades de Israel. Cantando. Danzando. Para recibir al rey Saúl. Con panderos. Con cánticos de alegría. Y con instrumentos de música. Imagínate la escena. El desfile. Vienen de la gran victoria. Ya Goliath es historia. Se murió. Y viene el rey Saúl. Con su corona. Con su armadura de guerra. Con su capa. ¿Verdad? En su carruaje. Viene el rey Saúl. Hasta delante del desfile. Por supuesto. Porque es el rey. Y vienen los tambores. Y vienen las trompetas. Y se anuncia la entrada del ejército. Y vienen todas las muchachas. ¡Ah! La algarabía. Y dice Saúl. ¡Qué grueso estoy! ¿Cómo las traigo? Y sigue avanzando Saúl. Y atrás entre el ejército. Ahí viene caminando David entre el ejército. Y de pronto las hermanas. Empiezan a decir y a cantar. Saúl. Y dio a sus miles. Pero David. A sus diez miles. Y le da el ataque a Saúl. Este es el carruaje. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que a mí nomás me dicen miles de azar? Ya David. No. Esto no es posible. Esto es un complot de David. David y sus viejas. Que nada más me quieren hacer. La vida imposible. Y le entraron celos. Se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho. Y dijo. A David le dieron diez miles. Y a mí miles. No le falta más que quitarme el reino. Y desde aquel día Saúl. No miró con buenos ojos. A David. Aconteció al otro día. Que un espíritu malo. De parte de Dios. Tomó a Saúl. Y él. Desvariaba. En medio de la casa. Se volvió loco. Igual que Nabucodonosor. David tocaba con su mano. Como los otros días. Y tenía a Saúl la lanza. En la mano. Y arrojó a Saúl la lanza. Diciendo. Enclavaré a David. A la pared. Y David tocando acá. Nomás le cabeció para acá. Y viene el otro lanzazo. Le cabeció para acá. Y David tuvo que huir. Cuando el rey. Al que había servido. Cuando el rey. Al que le ayudó. Para que su pueblo fuera liberado. Y no tuviera más temor. Le entran los celos. David tiene que huir. Hermanos. Que cosa tan fea. Son los celos. Que cosa tan fea. Es sentirse celosos. Unos de otros. Que cosa tan fea. Celar. Lo que Dios ha puesto. En tu corazón. Lo que Dios ha puesto. En tu mano. Para desarrollar. Y que los celes. Saúl tenía. Tanto para dar. Saúl tenía. Tanto favor de Dios. Pero prefirió. Bajarse del autobús. De la visión. Y subirse al autobús. Del despropósito. Y ahí. Empezó a romear. Sus celos. Y quiso. Matar. A David. Así es que David. Tiene que huir. David. Tiene que dejar el ejército. Tiene que dejar la corte. Y tiene que salir huyendo. Para proteger su vida. Por una serie de años. Después. Varios años. Tuvo que andar huyendo David. Y en esa huida. David encuentra. Su cuarto. Obstáculo. El cuarto obstáculo. De David. Fue. Él mismo. Él mismo se convirtió. En su propio obstáculo. David se siente derrotado. Se siente perseguido. No entiende lo que está pasando. Y niega lo que Dios le ha dicho que va a hacer. Y se esconde. Dios. Tú me prometiste. Tú dijiste. ¿Para qué mandaste a Samuel a ungirme pues? Si mira lo que me está pasando. Saúl me quiere matar. Me quería clavar en la pared. Ando huyendo. Por el desierto. Ando huyendo por las montañas. Porque este cuate me quiere matar. Y David empieza a sentirse frustrado. Se empieza a sentir amargado. Está a punto de darse por vencido. Está a punto de bajarse del autobús. De la visión de Dios. Pero en medio de esa cueva donde está escondido David. La cueva de Adulam. Dios le manda al profeta Gaz. Y dice el capítulo 22 de 1 de Samuel. Yéndose luego David de ahí. Huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron. Vinieron ahí a él. Cuando andas en una situación desesperada hermano. Tu familia va atrás de ti. A donde quiera que andemos en situaciones difíciles hermanos. Nuestras familias siempre van a estar atrás de nosotros. Era una situación de mucho peligro. La vida de David estaba en riesgo. Pero su padre y sus hermanos también dijeron. Nosotros también estamos en peligro. Así es que compartimos el peligro juntos. Cuando nosotros enfrentamos obstáculos. A causa de lo que Dios ha prometido. Que va a ser de nosotros hermanos. Nuestra familia siempre va a ir atrás. Y van a ser parte también de sus sufrimientos. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y se siente horrible cuando estás sirviendo a Dios. Y de pronto tus hijas te dicen. Pa tengo hambre. Que vamos a comer. Y no hay nada de comer. Papá necesito esto en la escuela. Y papá el pastor no tiene ni un centavo en la bolsa. Para comprar lo que se necesita en la escuela. Y entonces te metes a la cueva de Adulam. Y tu familia ahí contigo. Y dices Dios. Yo me bajo de esto hermano. Estaba yo también en donde estaba. Tenía yo todo lo que necesitaba. Mis hijas no tenían necesidad de nada. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí al frente de 400 gentes? Que ni les importa lo que estoy haciendo. Si yo me bajo de aquí mismo. Y me regreso a mi trabajo. Y que me esperan con las puertas abiertas. Esto no es para mí. Pero de pronto Dios manda a un siervo. Y Dios le mandó al profeta Gad. A David. Ahí en la cueva. Y fíjate lo que sucede en la historia. Versículo 2. Y se juntaron con él. Todos los afligidos. Y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Qué bonita familia. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David allí a Mispa de Moab. Y le dijo al rey de Moab. Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Yo no sé lo que va a pasar acá. Pero aquí te encargo a mi padre y a mi familia. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab. Y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Y en la cueva de Adulán. Versículo 5. Pero el profeta Gath le dijo a David. ¿De dónde sale este profeta? David está huyendo. David está escondido. David está en medio de un bosque. En una cueva. Allá enterrado con 400 amargados. ¿De dónde sale un profeta de Dios? Cuando estás en la visión de Dios. Dios va a enviar si es necesario. O cuervos. A que te alimenten. Cuando estás en la visión de Dios. Siempre Dios va a enviar a alguien. Que te va a dar una palabra. Y te va a decir. Salte de aquí. Porque Dios todavía tiene planes para tu vida. No te quedes en este lugar. Fuerte David. Salte de aquí. Porque te vas a amargar. Porque te vas a frustrar. Porque te estás derrotando. El principal obstáculo de David en ese momento era él mismo. No tenía idea lo que Dios iba a hacer con él. No sabía cuáles eran los planes de Dios. Estaba con puros amargados. Con puros endeudados. Con gente bien amolada. Pero Dios siempre teniendo cuidado de su pueblo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por los hombres y mujeres. Que en el momento. En que más lo necesitas. De pronto aparecen en tu vida. En este tiempo. A veces hasta un mensajito de texto. A veces hasta un recadito en el face. Hey. ¿Qué haces? Estoy orando por ti. Y Dios me dijo. Que no te rindas. Y Dios me dijo. Que te dijera. Que le eches ganas. Que no te preocupes. Que todo va a estar bien. Y de pronto tú dices. ¿Y este? ¿De dónde salió? ¿Y a este quién le dijo? ¿Y a este quién le fue con el chisme. De lo que estoy sintiendo. En este momento. Yo solito aquí. En mi cuevita de Adulam. Dios está al pendiente de su pueblo. Dios está al pendiente. De aquellos que se han decidido subir. Al autobús de la visión. Porque acuérdate que Dios. Es el que dirige. Al chofer de ese autobús. Dios va al pendiente. Y Dios siempre va a mandar. Así es que hermanos. Cuando alguien te llama. Cuando alguien. Por eso es tan importante. Estar pendientes unos de otros. No tiene que ser necesariamente el pastor. No tiene que ser necesariamente los líderes de la iglesia. Cualquiera de nosotros. En cualquier circunstancia. En cualquier momento. Un mensaje. Una palabra. Una visita. ¿Sabes qué? Dios me dijo que estás pasando una situación difícil. Y estoy aquí para decirte. Que Dios no ha terminado contigo. Que Dios todavía tiene planes para tu vida. No importa lo que acabas de pasar. No importa el obstáculo. No importa lo que estás sintiendo en este momento. Dios todavía quiere seguir trabajando contigo. Dios todavía tiene el plan. Que te dijo que tenía para tu vida. Dios todavía quiere que cumplas. El propósito del que te habló un día. Y a veces dices. Uuuu. Eso fue tanto tiempo que ya ni me acuerdo. Pues Dios sí se acuerda. Dios se acuerda. Y Dios se va a encargar. De recordártelo. Dios se va a encargar. De que venga alguien. A decirte. Dios no ha terminado contigo. Todavía hay mucho que hacer. Todavía tienes mucho que dar. Todavía estás en preparación. Esto es un obstáculo. Pero el camión tiene que seguir adelante. Porque hay un lugar que preparar. Hay un escenario que tenemos que preparar. Hay algo que tenemos que hacer. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por todos los profetas sin título. Hermanos y hermanas. Sensibles a la voz de Dios. Que cuando estás a punto de darte por vencido. Aparecen en tu vida. Y te dicen. No te bajes del autobús. Hace una semana. Unos meses atrás. Un año a lo mejor. Yo me sentía ya muy cansado. Le dije a Rosario. Es que ya estoy tan cansado. Le dije ya. Yo creo que le voy a decir a Manu Burgueño. Que me sustituya. Que mande a alguien. Ya estoy cansado. No veo la salida. Ya. Yo dije. Hasta aquí llegué. Y en eso nos enteramos. De que una familia de allá de Puebla. Y creo que ya les platiqué de esto. Una familia de Puebla. Tuvo un problema. Uno de sus hijos. Se metió de malandrín. Y asesinó al amante de su novia. No. Un relajo ahí. Y total que fue a dar a la cárcel. Y nosotros. Alguien nos mandó en el Facebook. Y vimos la noticia. Digo. Mira este muchacho. Hombre. Era mi baterista. No. No era mi baterista. Él era este. Diaco. No. Bueno. Mujer de la iglesia. Mujer. Aguas. Mujeres. Mujer de la iglesia. Y este. Digo. Mira nomás este muchacho. Le echaron 35 años de cárcel al muchacho. Y dice. Rosy. ¿Cómo estarán sus padres? Los hermanos que fueron muy fieles con nosotros. Muy lindos. Este. Dije. Pues hay que estar orando por ellos. Porque ya el hermano está mal de su corazón. Y de pronto el otro hijo me mandó un recado. Oye. George. Que mi papá le urge hablar contigo. Man. Chin. Dije. Ya se puso la cosa fea. Y que. ¿Cómo le hace? Y que. ¿Cómo te contacta? Y que. ¿Tu teléfono? Y que. ¿A qué horas? Y que. ¿A qué hora? Y que. Por favor. Y digo. Rosy. Pues márcala al hermano. A ver. Qué piatro. No aquí la bronca. Ya que. Hermano. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Bien. Jorgito. ¿Y tú qué tal? Este. Pues aquí hermano. Preocupado. Ya nos enteramos. Sí, sí, sí. No te preocupes. Dice. Ya. Mi hijo está en la cárcel. Dios se va a encargar de él. Dice. Pero mira. Te llamo. Dice. Porque tengo una urgencia. De hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿En qué le puedo ayudar hermano? No. Dice. Solamente te quiero decir. Que Dios. No. Te trajo hasta acá. Para volver atrás. Dice. Te trajo. Te llevó a ese lugar. A conquistar esa tierra. Y por ningún motivo se te ocurra. Querer darte por vencido. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Hacía 20 años que no escuchaba la voz de este hermano. ¿De dónde salió? Y él en medio de una situación terrible en su vida. Su hijo condenado a 35 años de cárcel por homicidio. Y no le preocupaba eso. Dice. Que Dios se encargue de mi hijo ahí en la cárcel. Me preocupas tú. Dice. Porque Dios te llevó con un propósito especial. ¿De dónde? ¿De dónde apareció el profeta Gath? ¿De dónde aparecen esos hermanos que te mandan a veces un mensajito? ¿De dónde sale la gente que no sabe ni lo que estás pasando en tu vida? Y de pronto te llaman y te dicen. Hermano. Dios no ha terminado contigo. Quedan cosas. Dos destinos diferentes para terminar. David va formando su familia. Por acuerdos políticos y sociales de aquella época que otro día discutiremos. Resulta que David tiene varias esposas. Y empieza a engendrar varios hijos e hijas. Pero la mayoría de sus hijos deciden bajarse del autobús de la visión que conduce su padre, el rey David. Y junto con ellos arrastran algunos de los más fieles servidores de David y otros más se unen para querer derrocar a David y apoderarse del reino. Ese autobús del despropósito, al igual que el sobrino de Abraham, Lot, se acuerdan las ocho días, los lleva a la destrucción. Pueden leer la historia en segundo de Samuel capítulo 13. Uno de los hijos de David, llamado Amnón, se enamora de su media hermana llamada Tamar, que es hermana de otro hijo llamado Absalón. Y enferma con locura por su hermana Tamar, su media hermana Tamar. Y a base de engaños seduce a Tamar y la viola. Y la pobre mujer queda deshonrada y es que va a pasar. Absalón se enciende en ira por su hermana y le prepara una redada a su medio hermano Amnón. Y cuando llega a la fiesta lo manda a matar y lo asesina. Tiempo después, Absalón se ensobervece y se quiere apoderar del reino de su padre y lo traiciona al rey David. Van totalmente descontrolados en el autobús del despropósito. Absalón termina muerto. La gloria de Absalón era su belleza y su cabello. Que cada vez que se lo cortaban, su cabello pesaba 30 ciclos y era como del cabello de oro. Y ese cabello se le queda enredado en un árbol cuando va huyendo. Y uno de los soldados de David lo alcanza y lo mata. Dos destinos totalmente diferentes. El autobús del despropósito con los hijos de David termina desbarrancándose. Pero en el autobús de la visión Dios establece un pacto muy especial con David por medio del profeta Natán. Ahora es un pacto de eternidad. Un pacto de eternidad. Segundo de Samuel 7.8 Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil. De detrás de las ovejas. Yo te tomé del redil. De detrás de las ovejas. Yo te tomé del lugar donde estabas trabajando. Yo te tomé de detrás de esa cantina donde te emborrachabas. Yo te tomé detrás de esa violencia con la que había, de la que había en tu hogar. Yo te tomé detrás del pecado que estaba dentro de tu familia. Yo te tomé de ahí. Te tomé de donde estabas. Te tomé de lo que estabas haciendo. Te tomé de lo que representaba tu esfera de seguridad. Yo te tomé de ahí. De donde te tomó el Señor hermano. De donde te tomó el Señor. Donde estabas. Que es lo que había en tu vida. Cuál era tu redil. En donde estabas refugiado. Cuando Jesucristo apareció en tu vida. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Con su sangre nos ha redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y reinaremos en la tierra. ¿Dónde estabas? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Detrás de qué redil nos sacó el Señor? No se te olvide nunca. Porque para establecer un pacto eterno con Dios, más allá de tu linaje. Tienes que recordar. ¿Dónde estabas? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Y a dónde te apuesto ahora? Entre los príncipes de su pueblo sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. En todo cuanto has andado, he estado contigo. Señor, pero cuando me enfermé, creí que no estabas conmigo. Allí estaba contigo, enseñándote a depender de mí. Señor, pero cuando mis hijos se me desbalagaron, pensé que me habías dejado. Allí estaba yo contigo y con tus hijos. Porque tú tenías que entender que no es con tu fuerza que vas a meter a tus hijos a mi reino. Sino con mi Espíritu Santo, ha dicho el Señor. Señor, ¿en dónde estabas cuando me demandaron? Allí estaba yo para enseñarte que tu corazón tiene que ser recto e íntegro delante de mí. Señor, ¿en dónde estabas cuando estaba yo todo cansado y todo a punto de darme por vencido? Allí estaba yo para enseñarte que tu debilidad se tiene que fortalecer en mí. He estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los iniquos lo aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así mismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Lean conmigo esa última frase. Así mismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Les cayó el 20? Leanlo otra vez. Así mismo, Jehová te hace saber que Él te hará. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando tus días sean cumplidos, versículo 12, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno, ¿de dónde? De tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y cuando Dios dice, hermanos, afirmaré para siempre el trono de su reino, no era una manera de decir las cosas ni era una exageración. Cuando Dios le dijo a Abraham que nadie iba a poder contar su descendencia, literalmente significaba que nadie iba a poder contar la descendencia de Abraham. Cuando Dios le dice aquí a David, afirmaré para siempre el trono de su reino, significa exactamente eso, para siempre, por toda la eternidad, más allá de tu linaje, más allá de lo que representa un linaje real en la tierra, más allá, Dios estaba hablando a David de un linaje divino. En ese momento David no lo podía entender, como ahorita muchos de nosotros no podemos entender qué es lo que va a suceder, para qué estoy aquí, por qué están pasando estas cosas en mi vida, por qué han sucedido tantas cosas en mi vida, por qué mis hijos acá, por qué mi esposo acá, por qué mi esposa allá, por qué mi matrimonio, por qué la iglesia, por qué. No podemos entender muchas cosas, pero Dios está viendo más allá. Dios sabe lo que va a suceder, Dios sabe lo que viene adelante, Dios está preparando algo todavía mejor, nosotros solamente estamos moviendo los escenarios. La trascendencia de este linaje que Dios está pactando con David, hermanos, y va a ir miles de años después. En este momento, el año 2017, este linaje está pasando exactamente arriba de nosotros, porque sigue hacia la eternidad de Dios. Es un reino celestial con un rey divino, con el que se confirma una vez más que el pacto de Dios con David era real, fue verdad y se confirma en el último capítulo de la Biblia. Abre tu Biblia hasta atrás, el último capítulo, Apocalipsis capítulo 22. Vénganse muchachos de la alabanza, please. Vamos a cerrar. Cuando Dios dice que es para siempre, es para siempre, es para siempre. Apocalipsis capítulo 22, 16, se afirma la verdad de este pacto que Dios hizo con David. Yo Jesús, es Jesucristo el que está hablando. Yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje, ¿de quién? El linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la iglesia, la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, el que quiera, el que quiera, el que quiera, el que tenga sed, El que sienta la necesidad, tome del agua de la vida, gratuitamente. El que quiera subirse al autobús de la visión eterna del linaje de David, súbase. Súbase. Pero apresúrese, porque el tiempo está cerca, hermanos. El tiempo está cerca. A David le dijeron que sus días iban a ser cumplidos e iba a dormir con sus padres. Y la verdad es que no sabemos si mañana vamos a amanecer. No sabemos si mañana vamos a despertar. No sabemos si mañana vamos a abrir los ojos. Así es que si estás abajo del autobús, súbete. Súbete. Súbete, porque detrás de ti vienen tus generaciones. Viene tu linaje. Y ese linaje tiene que trascender los años. ¿Qué te está preparando el Señor para ti? Para tus futuras generaciones hasta que Cristo venga. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero cuando yo veo estas historias, hermanos, que son reales. Y cuando veo lo que está pasando entre nosotros aquí en South Bend, Indiana. Hay una convicción muy fuerte en mi espíritu de que aquí hay historias que Dios está escribiendo ahora mismo en muchos de ustedes. Dios está escribiendo historias. Yo no sé si esa historia tiene que ver con tu vida. Yo no sé si esa historia tiene que ver con alguno de tus hijos. O quizás con alguno de tus nietos que todavía ni siquiera nacen. O a lo mejor ya están aquí tus nietos. Veo tantos dones y ministerios que Dios ha derramado en muchos de ustedes, hermanos. Y en estos chicos principalmente. Dios está escribiendo en este momento. ¿Qué está escribiendo acerca de estas niñas? No lo sé. No lo sé. ¿Qué está escribiendo acerca de mí, de mi esposa? No sé. ¿Qué sigue después de esto? Ni idea. ¿Qué está escribiendo para los morales? ¿Qué está escribiendo para los Navarro, para los Díaz, para los Flores, para los Viramontes? No sé. Lo único que sí sé es que Dios está escribiendo. Y si tú crees que Dios está escribiendo, hermano. Súbete al autobús. Si ya te bajaste, súbete otra vez. Si estás pensando en bajarte, descártalo. Salte de este lugar fuerte. Le dijo el profeta Gath. Salte de este lugar fuerte. Porque al igual que Abraham y que David, hermano. Tienes que empezar a preparar el escenario. ¿De dónde se van a desarrollar las historias de tu familia? ¿Qué historias se van a desarrollar? No sé. ¿Qué historias se van a desarrollar en la vida de mi hija Carla que está allá arriba? No sé. La historia de mi otra hija ya se está empezando a escribir. Y están sirviendo junto con su esposo al Señor en una iglesia. Y viajan cada semana cuatro horas para ir a ayudar en la alabanza. Y acaba el domingo el culto y regresan cuatro horas a su casa. Cuatro horas viajan para ir a servir al Señor cada semana. Yo entiendo por qué lo está haciendo. Yo sé por qué lo están haciendo. Yo sé por qué no les es pesado. Yo sé por qué no están renegándole a Dios. Porque un día yo decidí subirme al autobús. Y le dije Señor. Aquí me voy. Aunque sea de pasajero. Dios le dio una palabra clave a Abraham. Con esto terminamos. Pónganse de pie hermanos. Génesis 13, 14 y 15. Dios le dijo a Abraham. Después de que Lot se apartó de él. Alza. Ahora tus ojos. Y mira desde el lugar donde estás. Hacia el norte. Y el sur. Y al oriente. Y al occidente. Porque toda la tierra que ves. La daré a ti. Y a tu descendencia para siempre. Esta palabra Dios te la está hablando. A ti. A mí. A cada uno de nosotros. Levanta la cara. Levanta la cara. Deja de ver para abajo. Deja de ver. Tu carnalidad. Deja de ver. Lo malo. Deja de ver lo que te molesta. Deja de ver lo que te incomoda. Levanta. La mirada. Porque toda la tierra que ves. Es para ti. Y para tu descendencia. Para los que vienen detrás de ti. A David también le dio una palabra clave a Dios. Cuando establece este pacto. Segundo de Samuel 7.12. Y cuando tus días sean cumplidos. Y duermas. Y duermas con tus padres. Yo levantaré. Después de ti. A uno de tu linaje. El cual procederá. De tus entrañas. Y afirmaré. Su reino. ¿Quién es el que viene atrás de ti? Tus días se van a cumplir. Mis días se van a cumplir. Cada día estamos más cerquita del agujero. Mis amados. Los días van caminando rápido. Mis días se van a cumplir. Y voy a descansar con mis padres. ¿Quién viene atrás de mí? ¿Cuál es el escenario que estoy preparando. Para los que vienen detrás de mí? Hermanos. Mi corazón a veces se angustia. De ver esta generación. De ver esta generación de jovencitos. ¿Qué escenario les estamos dejando? ¿Cuál es el escenario que les va a tocar a ellos? ¿En qué escenario van a pelear ellos? A veces estamos apáticos. A veces estamos indiferentes. A veces porque voló la mosca. Ya me sentí. Ya me voy de la iglesia. A veces porque pasó esto. No, pues ya no me quiere hablar. Y a veces estamos tan metidos en cositas tan banales. ¿Y cuál es el escenario que les estamos dejando a nuestros chicos? Levanta la mirada. Levanta la mirada. ¿Qué va a pasar cuando nuestros días sean cumplidos? Y tengamos que dormir con nuestros padres. A lo mejor los discípulos de Jesús nos ayudan a entender un poquito mejor esto. Cuando veamos la próxima semana. Los discípulos de Jesús. Más allá. Más allá. Más allá. De nuestro propio entendimiento. Más allá de lo que podemos razonar. Más allá de lo que podemos ver. Más allá del tiempo. Más allá de nuestro linaje. Más allá de nuestro entendimiento. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.